Con la técnica endoscópica podemos abordar muchas patologías en la columna lumbar. Yo diría que casi todas las patologías, desde las hernias discales, la estenosis de canal, los quistes intracanal, los quistes epidurales, los quistes articulares e incluso los dolores articulares facetarios. Podemos abordar las tres columnas, ya sea la columna cervical, la columna torácica o la columna lumbar. El instrumento endoscópico nos ha dado una gran herramienta que nos permite abordar cualquier patología realizando mínimas incisiones y siendo muy poco agresivos. Por eso nos aventuramos a tratar cualquier patología de la columna. Hay algunas patologías como la inestabilidad que podemos tratarlas parcialmente con endoscopia y aún así son patologías que tratadas en un primer tiempo endoscópico y luego continuada mediante cirugías MIS o tradicionales nos permiten aumentar la seguridad de esas intervenciones convencionales que todos conocemos.